¡Suscríbete! Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que te amo, linda güerita de mis amores Mira que borracho vengo de los parrales Nomás a decirte vengo, linda güerita, ¿por qué no sales? ¡Ay, linda güerita! Me dijiste que me amabas y me mentiste Nomás a decirte vengo, linda güerita, que ingrata fuiste El plazo que me pusiste se está llegando Nomás a decirte vengo, linda güerita, dime hasta cuándo Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo dese a nadie, linda güerita, que a mí me toca Ahora sí ya me despido mi chaparrita Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita André, pues, sigamos con Brasilio con este mita Muchísimas gracias, espero haya sido todo su completo agrado Vamos a ir avanzando con más temas musicales Y arriba en la huichote Zacatecas, parientes Seguimos avanzando con más ¡Gracias! Un saludo Gracias.